Bueno, por supuesto, ya estamos listos aquí, podemos enseñarles aquí que ya hicimos aritmo de Caligaris. Lo que siempre les decimos es que no haga falta, ah, perdón, los decadentes, los decadentes. Es que estamos tan acostumbrados a ir a Caligaris que ya, auténticos decadentes, por supuesto. Ya podemos enseñarles que ya acabamos aquí lo que es la parte plana, ya hicimos la antorcha. Ya hicimos todo esto, ya está listo. Y ahora lo pusimos aquí abajo para que cuando caiga nuestro papel y vengan los cingos arriba, todo esté bien. Porque aquí estos clientes tenían un problema muy grande aquí, que les dejaron muy mal esto, les llegaron esto aquí y se les escoteaba todo aquí. Pero vamos a hacerle una mirada aquí a todo el techo. Si podemos hacer una vista para este lado, ya después de que pusimos el triplá ya tenemos todo el papel sintético. La verdad, estamos utilizando este el Titanium 30 UDL para shingles. La verdad, lo mejor que hay en el mercado ahorita. Si ponemos de aquel lado, ya también ya tenemos listo aquel lado, el plano, con lo que es la antorcha, con el soplete que pusimos. Ya está listo. Y la verdad, aquí ya también todo está listo. Ahorita vamos a empezar en un ratito más este... Ya se nos hizo tarde para el lonche, pero bueno, ni modo, para la hora de la comida. Pero en ratito más vamos a empezar aquí a poner los shingles. Ya los tenemos listos, ya los trajimos. Ya tenemos los flashings para ir para las pipas. Y ya tenemos todo listo, ya acabamos allá, que es lo principal. Hay que hacer los lados planos para poder empezar a hacerlo después. Lo de los shingles. Ya está todo listo aquí. Y en un ratito más vamos a empezar a hacer shingles aquí. Y todo esto, si puedo hacerle una mirada a todo este lado. La verdad, como estaba esta casa, esto quedó ya como una casa totalmente nueva por todo lo que le hicimos. Entonces, con esta firmeza de techo, ya la verdad, esto es como una casa nueva. Tanto allá como allá, en los dos planos, como aquí, como todo esto. La verdad, usamos de los mejores materiales que puede haber en el mercado para esto. Entonces, ya estamos listos. En un ratito vamos a empezar a poner todos estos dos shingles. Son los paquetes de los shingles. Y en breve vamos a ver ya para el rato que nos vayamos hoy, este día. A ver cuánto le alcanzamos a lanzar. A ver si este... Ya para... Esperemos que mañana terminemos esto. Es un poquito tarde, si no lo acabamos ahora. Pero esperemos que mañana acabemos esto. Y ya está todo listo. Pero lo importante es que está quedando como debe de ser. Porque la verdad, estaban muy malas condiciones esta casa. Tenía muchas goteras. Tenía todo el tripli, estaba muy malo. Ya cambiamos todo, pusimos todo nuevo. Y en breve haremos otro video. A ver de cuánto le avanzamos hoy, esta tarde, con lo de los shingles. Así que ya saben, ahí estamos. Y dice, arrimo de antróticos decadentes, ahora sí.